Esta semana se vio manchada por tres nuevos hallazgos de cuerpos desmembrados en Ciudad Bolívar, Suba y el 7 de agosto. El primer hecho se presentó en el Cerro Seco en Arborizadora Alta, el segundo en el barrio Chantarrita y el último y más reciente en la carrera 22 con calle 65. En dos de estos casos, los cadáveres fueron dejados en plena vía pública. Son mensajes directos de diferentes bandas, grupos que están ajustando cuentas entre ellas, están además marcando territorio y están buscando la manera de controlar esos territorios para unas economías que están detrás, como temas de microtráfico. También es importante mencionar el caso de la mujer que fue descuartizada por su propio hijo en Quintaparedes, caso que se puede asimilar al ya mencionado en la localidad de Suba. En esta conducta, ambos casos, el perfil psicológico influyó en el comportamiento de los individuos. Que provienen de estilos de crianza autoritario o negligente, en donde el castigo físico y el maltrato emocional son una constante durante la infancia de estas personas. Conductas que según expertos vuelven a prender las alarmas y se venían presentando desde el 2019, pero a causa de la pandemia se vio disminuida. Pero con las nuevas reaperturas vuelven a salir a flote estos actos delictivos. Para el año 2019, siete cuerpos desmembrados fueron encontrados en Bogotá y en su momento la administración aduvo que eran casos aislados. Incluso defensoría y personería ya habían alertado sobre esta situación y la necesidad urgente de empezar a investigar. En específico, los casos de la vía pública son hechos que pueden llevar a olas de violencia como las que ya se comienzan a presenciar en barrios como El Amparo, en la localidad de Kennedy.